Sonido Soberbio Encabina a mí Javier Bernal A su voluntad, o sea, así como decía Al igual en la tierra, ¿sabes cómo, no? Perdóname por esas cosas Que a veces hago que, o sea No, perdón Nada que ver conmigo, no sé qué me pasa Un mal viaje, qué oso Así como yo perdono a los que me hacen Cosas en mal plan y con toda la envidia del mundo O sea, bola de lucer Bendice a mis prójimos, a mi papi, a mi mami A los malacopa, al niño que me gusta A los mataditos y a todo el proletariado Necos, cholos, feos, pelusa, gatiza Chisma, perrada e inviada Este, este, este No dejes que caiga en tentación Porque, o sea, tú sabes Que el diablo es malísima onda Y me quiere hacer cosas que yo ni alcazo Pero la carne es débil, ¿no? Para nada dejes, o sea, porfis, porfis Que se me pegue lo naco Te enseñan a ser tan nice como tú Porque tú eres el reino, el poder, la gloria O sea, eres de otro nivel Tú aquí y el satán por allá Y además eres hiper cool O sea, sí me entiendes, ¿no? Porque madre, contigo todo fresh Gracias por todo, vales mí Eres super buena onda Siempre estás aquí, never change Tanto eres por siempre, amén, ¿ok? Sale, va, y besito, se cuida En el nombre del papi, del junior Palomita, buena onda, amén ¡Az 나와 deli! ¡Gracias deli! ¡Gracias! Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.